Mis queridos niños, ¿cómo están? Vamos a avanzar un tema más en la materia del lenguaje. Este tema titula Los Conectores. ¿Pero qué son los conectores? Y decimos que son palabras o expresiones que usamos para expresar ideas. O sea, los conectores los utilizamos para expresar ideas. ¿Qué función cumplen los conectores? Relacionan lo que se va a decir con lo que se ha dicho antes. Hay una relación. ¿Cuáles son los tipos de conectores? Conectores de adición, de oposición, de causa-efecto, de tiempo, de ampliación. De comparación, de énfasis, de resumen, de orden y de reafirmación. Ahora, desglosemos cada uno de los tipos de conectores. Hablemos sobre los conectores de adicción. Decimos que son conectores de adicción porque permiten añadir información, seguir hablando sobre algo o sobre un tema. O añadir elementos a una lista. ¿Y cuáles serían esos conectores que podríamos utilizar? Y también, además, más aún y los que continúan. Ahora, hablemos sobre los conectores de oposición. Llamamos también conectores adversativos. Son las palabras o grupos que están, que éstas se usan para unir de forma coherente el mensaje, una idea o una serie de argumentos. Pero, ¿qué palabras vamos a utilizar? ¿O qué conectores? Pero, sin embargo, por el contrario, aunque no obstante. Ahora, hablemos sobre los conectores de causa-efecto. ¿Pero qué son los conectores de causa-efecto? Son expresiones que indican causa, razón, motivo, porque pasa o pasa algo. Expresan una circunstancia que favorece a alguien. ¿Y cuáles serían estos? ¿Por qué? Por consiguiente, por esta razón, puesto que, y así sucesivamente. Ahora, hablemos de los conectores de tiempo. Se utilizan para ordenar cronológicamente los hechos, para brindar al lector más clara la idea de lo que está viendo, leyendo, sobre algún acontecimiento a largo tiempo. ¿Y cuáles serían estos? Después, más tarde, seguidamente, y así sucesivamente. Ahora, hablemos sobre los conectores de ampliación, llamados también ilustración. Se usan para añadir o agregar información respecto a algo que se quiere enunciar. ¿Cuáles serían estos? Por ejemplo, en otras palabras, es decir. Ahora, hablemos sobre los conectores de comparación. Cuando hablamos de los conectores de comparación, se usan para comparar dos puntos de vista distantes o de distintas ideas, acciones o hechos durante el desarrollo del texto. Es decir, también un discurso. ¿Y qué palabras podemos utilizar? Tanto como, del mismo modo. Igualmente, de la misma manera y así sucesivamente. Ahora, hablemos sobre los conectores de énfasis. Son palabras o frases que se usan para enfatizar una idea o lo que se dice del mismo. ¿Qué palabras serían? Sobre todo, ciertamente, lo que es peor. Ahora, hablemos sobre los conectores de resumen o finalización. ¿En qué consisten estos conectores? Son aquellos que se utilizan para encerrar o acabar un razonamiento, ya sea resumiendo los puntos principales o haciendo una conclusión. ¿Cuáles serían estas palabras? Finalmente, en suma, en conclusión, para terminar, para concluir. Ahora, hablemos sobre los conectores de orden. Decimos que son palabras o grupos de palabras que funcionan como nexo al interior del párrafo. Y es necesario cuando el texto busca enumerar una serie de elementos de la misma naturaleza. Por ejemplo, puede ser primero, segundo, siguiente, seguidamente, en primer lugar. Y de esa manera hablamos ahora sobre los conectores de reafirmación, llamados también conectores afirmativos, que son aquellas frases que estructuran un discurso con la finalidad de afirmar ideas. ¿Cuáles serían estos? Decididamente, en efecto, en realidad, decisivamente, a pesar de todo, y así sucesivamente. Estos serían entonces los tipos de conectores que hoy hemos avanzado, por los cuales ustedes, que es lo que van a realizar, dos oraciones o dos ejemplos en forma de oración, con cada uno de los conectores que hemos hablado, de resumen, de orden, de reafirmación, de adicción, etc. Queridos estudiantes, hasta nuestra siguiente clase. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.